Solo hay una persona que sabe dónde está el genio de la lámpara y juró que jamás revelaría su localización secreta. Pero afortunadamente yo conozco su única debilidad. ¡Dinos en dónde está la lámpara, maldito mentiroso pedazo de mierda! ¡Lámpara! ¡Ay, no sé de qué hablar! Escucha, perro, dinos en dónde está la lámpara y tal vez hablaremos con el fiscal para atenuar los cargos. ¡Chicos, chicos! ¿En serio? No sé ni qué es una lámpara. ¡Madre, voy a volarle la p*** cabeza a este p*** amarillo! ¡Lo he visto hacerlo! ¡Hablaré! ¡Hablaré! ¡Guardó la lámpara en mi colita!